Un paquete 100% saludable, inicia con un cuarto de ejercicios. Piensa saludable en este espacio integrado por una multiestación de acero inoxidable con 14 pesas de 8 kilos cada una, 3 posiciones y cable de acero y poleas. Una caminadora con tablero digital que registra 3 programas preestablecidos y en la que se puede correr hasta 16 kilómetros por hora. También cuenta con un banco de posiciones para abdominales. No hemos olvidado nada, también lleva un aparato para tomen con contador digital de repeticiones y soporte de vinil. Una bicicleta fija para spinning con disco de acero de 30 kilos y pedales para zapatos de ciclismo. Y un par de mancuernas cromadas de 15 libras cada una. Haz ejercicio y duerme bien. Te puedes llevar una bicicleta.